El único cerebro de este espíritu, fugaz y desvelado, siempre víspera, la tristona materia extensa, mustia, duración secuestrada bajo el cráneo. Escondido un consuelo me conserva, menudo pero a veces algo cálido, aunque me haya podrido y estragado, podrido de las cosas y la muerte, la extinción esmerada hasta la náusea, el cuide el sexo ocioso y disponible. Que ahí entre los acrílegos quejidos, mis querellas profanas, los errores, terrenales se vuelven casi espléndidos y Dios pone la mano sobre el pecho, agitado y la frente deplorable. Las tristezas que no se han sofocado, con ruidos o licores engañosos, tendrán que dar un fruto más humano. El barro se hace pulpa perfumada, del extracto violáceo de los sueños, el mundo, la creación, el corazón, son colmados de un cántico efusivo, un cántico efusivo y enigmático, un rumor entre Dios y la labranza, por el que el hombre pobre es visitado. Colgad ya a los herejes y a los necios, el burdo pesimista es una fosa, y el arrogante es como un cardo inútil. Resistid al macabro que calumnia, y al que tiene colmillos en el alma. Tú se noble y virtuoso, inteligente, sé contra el viento un Dios, la flor humana, que traspasó sus pétalos al río, del tiempo hasta la casa del artista. No aúyes más a quién le importa, a quién, la vida de un poeta, te visitan. Esas flores tan brillantes en tu mesa, son para las abejas de tu muerte, y sabes que tú mismo las compraste. Sé honesto, siempre llama la verdad, no tienes más ni tienes menos, tú eres el sol, la tarde y la filosofía. Ah, tú eres un mendigo y un planeta, lejano de ti mismo, con la historia, dentro, contra y acuestas ese archivo legendario de todas las leyendas. Pero a nadie le importa el paso frágil de tu impulso sonoro en esta cáscara, tu paso por la viola resistente, tu sola voz al mundo discordante. Tu paso material entre el cerebro no es notorio ni histórico, aunque seas la historia de las civilizaciones. Los mendigos no tienen nombre, nunca. Recuerdo a la mujer toda harapienta, que en tristes confusiones no atinaba, siquiera con los nombres de sus cosas. Se extraviaba en las calles, sollozaba, veía todo oscuro y la eludían, sobre todo los héroes y filósofos. Si uno la contemplaba con hondura, más allá de la cáscara de mugre y tiempo y soledad podía verse, un semblante preclaro y casi altivo. De ahí que en sus delirios vagabundos, asegurara ser una deidad caída y de su templo derrocada. Apenas lo recuerdo, refería, pero de mí los hombres se preciaban. Hoy me veo andrajosa y taciturna. La esplendente locura del talento se degradó en esclava del instinto y yo perdida en la ciudad extraña. El enloquecimiento sólo es bello en apariencia y brilla como luna, pero en él no hay personas ni luz propia. Pero la belleza no vale por sí misma, le pregunté. ¿No es útil nuestra luna? Me respondió, cansada pero lúcida, sólo en tanto que alumbra algunas noches los yermos y caminos de la tierra. ¿Y podrá el pensamiento comprender si moldea la época al filósofo o el filósofo más bien la interviene? ¿O es la filosofía una defensa contra la soledad de cada tiempo? Por lo demás es polvo, error, manía, decía la deidad abandonada, hablando de su exilio y de la luna. Concluyo, pues, que es más dichoso aquel que goza de una compañía y sabe que alguien dice su nombre aquí en el mundo y desea sus besos y sus diálogos. ¿No es más valioso el éxtasis casero de presentarlo humano a otro humano? ¿No es más conocimiento del objeto, de los objetos todos, del ser mismo, el que se da palpándolos, y no es el enamoramiento, un huracán que te arranca y te arroja de la duda al mismo estar ahí al conocimiento desde la duración? ¿No es eso más que abstracta ontología de cuaderno? Dichosos los que no se ven forzados a teorizar sobre la soledad, tratando de encontrarle propiedades heroicas e higiénicas, diciendo disparates y juegos cerebrales o aludiendo heridos al amor como el trastorno de una primavera, vulgar o el sueño de un invierno crítico. ¿El fanático, el fato, el desatento alcanzarán la cima del saber? No, nunca, el insolente no amarroe, nunca vive el objeto de su amor, que amar es conocer y conocer vivir, y es lo que queda, lo demás son sombras pasajeras del cuadrante. Y el pesimista no conoce, teme. Digo que el pesimismo se asemeja a algún monarca excéntrico que manda dar sepultura a un féretro vacío cada día del año, y la tarea de la filosofía más profunda ya no es articular lo incognoscible, mas curar la locura del monarca. Aquí, arraigado en la ventana vara, lamento la belleza ausente solo. Me sorprende que no se haya esculpido la solidaridad, no es imposible concretar en la piedra y la figura aquella facultad y digno sueño central y que navega por el hombre, principio del lenguaje y de la vida, el alma como espejo de otras almas en que espiar sus defectos y alinearse. Si alguien trazó la ilógica figura del hombre hecho a sí mismo, cincelando su propio cuerpo con sus propios brazos, ¿será imposible hacer la alegoría en piedra de la solidaridad? Han de ser tres personas, tres mujeres, no abrazadas y viendo hacia adelante, sino haciendo un trabajo permanente con cincel y martillo, así esculpiéndose, las unas a las otras en triángulo, ya desbastando el mármol de sus carnes, ya el lenguaje cordial pulimentando, la representación que su una y trina muestra también en su figura al tiempo. ¡Oh, carnes de dureza compartida! ¡Oh, lengua universal y cincelada! Tres figuras vestidas diferente, mas trabajadas desde un mismo bloque, compañeras de emblema y de infortunio, que el hombre hecho a sí mismo es imposible, así que sus versiones sólo muestran la mitad de la historia y así esculpen, no más que extremidades inferiores. Vuelvo a la mesa y pienso en mi bebida, no me relegues tiempo, considera que todo lo que he dicho a tus oídos procede de otro tiempo y de ti mismo, y en mi mar subcutáneo y sedicioso, deseoso y pasajero, el alma, el alma es burbuja de yo y yo siempre menos, que yo mismo y mi idea menos siempre, que aquellas perspectivas al nacer, como vagando en aguas sosegadas, actas de nacimiento inexistentes, de muchos otros yos con otros nombres, y al final la certeza y lo que he sido, el escogido, el sorprendente yo, yo soy aquel monarca tan enfermo, que hoy entró al hospital de los incrédulos, ese monarca que se puso mustio, por no ser importante ni en su reino, y supuraba pesimismo y sombras, tenía fiebre de desesperanza, y además de un absceso en la mirada, cuatro jinetes en el corazón, el pesimismo es la delectación de las mentes medianas, lo notaba, ¿por qué habrá pues tristeza en la poesía? se preguntaba el rey en su camastro, ¿qué perdimos? ¿qué pueden regresarnos los secos? pues también el tiempo trae los ásteres tardíos y menudos que veranos ya ocultos sospecharon, breves flores soñadas por esas luminosas estaciones, y quizá la tristeza en la poesía es una invocación, es una orden a esos viejos veranos y sus sueños de devolvernos la ilusión pasada, buena enfermera, estoy un poco enfermo, ¿puede un viejo tapete verde y persa, rayado por la luz debilitada, del visillo, franquearme el paso a mundos que son dentro de mí, también han sido? ¿puedo pasar de un lado al otro, puedo recobrar el misterio del pasado? que en mí toda la historia se establece, todos los hombres quedan y transitan, menudas chispas en mis catacumbas, la mente es una mina oscura y próspera, las acciones de todos, las palabras, son tan mías, tapete verde y viejo, eres fruto polvoso, universal, buena enfermera, una palabra tuya, o tu mano en mi pecho, certidumbre, han de bastar para curarme, incluso, si me he quedado flaco y sin amigos, pero seré una chispa exigua un día, en otras catacumbas, yo te he escrito, espíritu y dolor, con esperanza, el viento hará después, mi flor del mar, y el mar que es más que mar, la habrá guardado, huyen las sombras y el amor se queda, si puedo sostenerme en pie hasta entonces, lo sé, la vida no me olvidará. ¡Gracias!